Fuimos en búsqueda del sueño encarnado, ese que se calza los zapatos de ilusión. Buscamos al joven de los 15 años, que aunque haga sol, lluvia, viento o tormenta, su propósito es muy claro. Por su sangre corre esta gran pasión. No hay colores, solo retos y emociones. Este fue su propósito al nacer, y ahora es su razón de existir. Yo me sentía bastante emocionado. Quería ir a ganar, 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 ganar nomás. Él es Marcos Ponce, campeón nacional de salto largo y salto triple. Para él una fosa de arena y su pierna derecha son sus instrumentos que buscan en un vuelo plasmar ese instante fantástico, donde nace el orgullo, donde nace la perseverancia, donde nace el campeón. Pues yo lo único que pienso es en la tabla, en el salto. Yo pienso en eso, estoy pensando en esa carrera, cómo la voy a hacer con fuerza, apasionado. A veces me pongo hasta a gritar ahí emocionándome, nomás como que, oh, oh, ya, ahora sí, ni sé qué. Así nomás. El arte de correr, de saltar, de lanzar, de vivir sometido a esa pasión que se edifica sobre unos carriles, va acompañado para lo que él nunca le puede faltar, su familia. Siempre me han apoyado, son los mejores. Ellos siempre me apoyan, siempre están muy felices. Por ejemplo, mi madre era que me escribía cada rato, emocionada por lo que había ganado. Cuando llegué aquí a Santo Domingo, ella era que me abrazaba y todo. Mi papá estaba así orgulloso, así, nomás, él es serio, así nomás, pero igual, él estaba bien orgulloso. ¿Qué comes más? ¿Arroz, sopa? Arroz, sopa, patacones, de todo. Es porque aunque Marcos tenga el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande, nos cuenta que no puede faltarle el ingrediente costeño. El verde, patacones. Pero no siempre fue muy clara esa vía que le mostraba el camino hacia la búsqueda de un sueño. Fue en Atenas del Ecuador, donde se quiso derrumbar esa quimera que se vuelve mágica, cuando en el podio se alza un ser humano que orgulloso escucha la letra y música de su himno y ve flamear a su bandera. Antes de salir, te encomiendas a Dios, crees en Él. ¿Qué sucede en ese aspecto de fe contigo? Pues yo sí, yo sí creo en Él. Por eso muchas veces yo en las competencias yo rezo y todo, me pongo a pensar en Él, que me ayude para poder mejorar y todo y saltar lo mejor que pueda, hacer lo que mejor pueda. ¿Y cuando ganaste este campeonato, crees que estuvo ahí? Por supuesto, Él estuvo conmigo. Yo era diciéndole que me ayude, dándome ganas porque, por ejemplo, en el salto triple ya me sentía mal porque ese salto deja bollado, te duela las piernas. Le decía, ayúdame para que salte y no me duela nada y así. Y en el último salto fue que ahí coroné de una. Entonces, ahí nomás salté y no me duela nada y de una gané ahí ya. Sea difícil o cansado, por tierra o por asfalto. Se ve en la mirada de Ponce al ejecutar cada salto, que no habrá terminado hasta llegar a esa ilusión de alcanzar la velocidad de un rayo, tocar el cielo con las manos y quedar congelado en ese instante mágico, impulsado desde el corazón.